Una mañana accidentada, veíamos recién como quedó el transformador absolutamente derribado luego de que una camioneta lo impactara violentamente. Eso dejó a una zona de Beltrán sin luz, pero además complicó a los chicos que asisten a la escuela Cladomiro Jiménez dejándolos sin energía eléctrica y sin clases. Dos razones con respecto a lo que pasó con el conductor. Uno, que desaparece de un minuto al otro en un segundo, dejando a la acompañante allí en el lugar con algunas heridas, la otra versión que el primer auto que pasa por el lugar lo ve con algunos golpes y decide llevarlo principalmente a un hospital de la zona para curarle las heridas. Esta mañana un joven de 23 años al mando del vehículo, digo, chocó con la camioneta contra el transformador detendido eléctrico arrancando su base de cemento del lugar. Ustedes imagínense la fuerza del impacto. Según fuentes policiales el vehículo habría circulado a muy alta velocidad despistando en la curva de Los Álamos e Isidro Massa en Beltrán. Esto es departamento de Maipú, probando que la camioneta quedara incrustada contra la columna de alta tensión, provocando, digo, que la camioneta quedara incrustada contra la columna de alta tensión. El padre del conductor se hizo presente en el lugar del accidente. En cuanto al acompañante, menor de edad, quedó herida de gravedad y fue derivada al hospital central según las primeras versiones. A raíz del accidente que provocó la rotura por completo de la columna de alta tensión, se cortó la luz en la zona de Beltrán y la escuela Clodomiro Jiménez, que está ubicada en la esquina, suspendió las clases presenciales. ¿Vamos a compartir los testimonios? Allí estuvo Marcela Navarro con Pablo Rodríguez. Lo que opina la gente del lugar. El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana cuando un conductor aparentemente alcoholizado chocó contra una subestación de Densa en Los Álamos y los baños en Beltrán. Mirá, fue esto a las 6 de la mañana, salgo un ratito afuera, escucho el estruendo y vengo para acá y bueno, y veo ahí todo el accidente y bueno, estaba el muchacho sangrando. ¿Es de la zona este, el muchacho? El muchacho creo que es de ahí de la calle Las Piedritas y bueno, se lo llevaron al hospital. No se ha ido corriendo como dicen los otros. O sea, no se dio la fuga. No, no, no. ¿Y cómo estaba él? Él estaba mal, estaba perdido. ¿Qué daños tenía? En la frente, se le veía sangre en la cabeza, que le salía sangre. ¿Estaba alcoholizado? Y creo que sí. Porque le costaba caminar, ¿qué viste? Sí, estaba perdido. ¿Perdido, que no sabía lo que había pasado? Sí. ¿Qué decía? Y no, él quería sacar a la chica de atrás, pero la chica estaba mal, si no sentía la mitad del cuerpo, imagínate. Y encima que tenía un transformador arriba, me daba más miedo que me agarre corriente a todo porque estaba el transformador arriba de la camioneta. ¿Y él, por qué impactó, se sabe? ¿Qué decía él? Y supuestamente él decía que se había quedado a dormir. En el momento estaban perdidos los muchachos. Con el accidente, imagínate que... ¿Quién lo saca a él y lo lleva al hospital? Otro muchacho que andaba con un auto blanco. Debe ser con el peo, más la adrenalina y todas las cosas. Estaba perdido. ¿Sabes si venían a alta velocidad? Para mí sí. Para mí que sí venían a alta velocidad, porque como le quedó la camioneta, el espacio no venía. Nos enteramos de lo que ocasionó con respecto a la red eléctrica. Es una subestación donde contiene un transformador y ese transformador alimenta a la escuela y ciertas viviendas alrededor. ¿Pero había pasado esto, que por un choque, digamos, un vehículo pueda bajar un transformador? Sí, tal cual, sí. Sí, no es la primera vez. Se saca y se coloca uno nuevo. Se hace toda una nueva subestación, se viste y, bueno, yo creería que entre las 14 y las 15 tendríamos que estar con servicio. Como te digo, no es la primera vez que pasa. Esta zona es habitual de esto. ¿Les ha pasado así accidentes similares en esta zona? ¿Y qué motivo? Y más los fines de semana. Los fines de semana, sí, tal cual, así. Creo, ¿no?, que no debe tener alrededor de 100 clientes, más de 100 clientes no debe tener. Por lo que es un transformador chico.